Mi dolor se apagó, ya puedo respirar, le di la espalda al amor Que te pude dar, en el aire va tu voz, al fin encontré mi ser, en el aire va tu voz Estoy contemplando el lugar donde caminamos, tu presencia sigue aquí, dándome la mano Fuiste el mar de donde bebé, y al que nunca volveré, fuiste el mar de donde bebé Voy a reír y a soñar, te tendré que superar, viviré la señal que me da el destino Me cansé de llorar, se acabó tu tempestad, serás aquel fantasma de amor que olvidaré Ya no pensaré, nunca más, en lo pasado, para mi quedarás, en un diario de papel Qué difícil deshacer, cada instante del ayer, tu fantasma me atormenta Voy a reír y a soñar, te tendré que superar, viviré la señal que me da el destino Me cansé de llorar, se acabó tu tempestad, serás aquel fantasma de amor que olvidaré Hoy es el día en que me aparto de tu recuerdo Hoy es el día en que libero todo lo que fuiste tú Hoy es el día en que me alejo de mi miedo, mi confusión Aunque yo, aún te llevo dentro de mi corazón Voy a reír y a soñar, te tendré que superar, viviré la señal que me da el destino Me cansé de llorar, se acabó tu tempestad, serás aquel fantasma de amor que olvidaré Voy a reír y a soñar, viviré la señal que me da el destino Me cansé de llorar, se acabó tu tempestad, serás aquel fantasma de amor que olvidaré Me cansé de llorar, se acabó tu tempestad, serás aquel fantasma de amor que olvidaré Me cansé de llorar, se acabó tu tempestad, serás aquel fantasma de amor que olvidaré